Son los ahorros. Ah, ellos dicen, fíjense, es que la transparencia, que ese es otro tema que todos vamos a seguir tratando aquí, ¿cuál transparencia? ¿Qué hicieron los de la transparencia cuando saquearon al país? ¡Nada! ¿Saben ustedes de algún caso desde que existe transparencia, esa oficina de transparencia, que ellos hayan dado a conocer? Ahora dicen, Segalmex. No, los de Segalmex fuimos nosotros mismos los que presentamos la denuncia. ¡Nada! Al contrario, como lo hemos dicho, ocultaban la información. Porque todos los que han estado ahí pertenecen al Bloque Conservador o son empleados de la oligarquía corrupta. Y entonces se dedicaron a eso. Ahora estaba yo viendo que uno de los que estaban proponiendo, por el que se generó el conflicto, creo que estaba en esto de mexicanos a favor de la corrupción, eso, lo mismo, sí, Federico Reyes Heroles, que han vivido todo el tiempo del cuento de la transparencia. Imagínense, imagínense el Instituto de la transparencia en el periodo de mayor saqueo en la historia de México. ¿Y qué ha hecho Federico y todos los demás? ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Cuándo han hecho una denuncia? ¿Fueron ellos los que denunciaron a García Luna? No se daban cuenta, no sabían, no se dieron cuenta cuando el Fogaproa, no existía la transparencia, pero son los mismos personajes, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, que no se dieron cuenta de que privatizaron los ferrocarriles, ya no hablemos de los ferrocarriles, que eso fue en la época de Cedillo, no, ahora, cuando privatizaron los reclusorios, no se dieron cuenta cuando privatizaron los hospitales. ¿Saben cuánto pagamos? Bueno, que nos falta arreglarlo.